Freddy Krueger, el aro o el grito son personajes físicamente y psicológicamente aterradores. Inclusive sin saber lo que hacen te causaría más de un susto si te lo pillas de frente. Pero ¿qué hay de esos personajes cuyas características eran normales hasta que empezamos a ver sus comportamientos y sus historias? Chucky por ejemplo es un adorable muñeco e incluso llega a ser hasta un poco simple. Pero si les digo que fue poseído por medio de magia vudú por el asesino en serie Chas Lee Ray, el gesto de la cara cambia de inmediato. Faltaba solo ese dato para que un muñeco como este pasara a ser esto. Persona delgada, alta y vistiendo de terno. Eso es lo que deberíamos imaginarnos. ¿Y qué pasa si le agrego que acecha, acosa, perturba y traumatiza a sus víctimas, especialmente niños? Así es, estoy hablando de Slenderman. Un ser cuyas características son entre comillas comunes. Humitiendo el detallito de que no tiene rostro es una persona normal. A este ser se le asocia con algo totalmente demoniaco. Inclusive dándole características sacadas de las peores pesadillas de Lovecraft. No me sorprendería para nada que un pequeño viera a alguna persona saliendo de una oficina y le gritara Slenderman. Bueno, sigamos. Annabelle fue una película estadounidense en el año 2014. En esta se cuenta la historia de una pareja siendo atormentada por una muñeca. Que por cierto, en la película la muestran de una manera mucho más tenebrosa que como es en realidad. Lo cierto, es que si separamos a esta muñeca en dos, el susto que nos llevaríamos no sería más que un simple asombro por su fea cara. Ya que por una parte tenemos su cuerpo, su forma física y por otro lado tenemos la terrible historia que nos cuentan. Y precisamente es su historia lo que hace que esta se vuelva tan aterradora y perturbadora para algunos. Este tema tiene mucho contenido, así que dentro de una semana subiré la segunda parte que incluirá más personajes. Pero si tú tienes alguna idea, no dudes en dejarla en los comentarios. Un saludo a todos, soy de CrisAlfa y adiós.